Primero, multiplicamos como esto 6 x 2 es 12 minus 3 x 2 es 6 3 x 6 es 8 6, 8 Podemos ser simplificado porque Podemos ser dividido por el mismo número Dividido por 2 6 x 2 es 3 8 x 2 es 9 Podemos ser dividido por 3 3 x 3 es 1 9 x 3 es 3 No puede ser dividido por el mismo número Por lo que terminamos